La llegada del 63 aniversario de la fundación de la FMC el 23 de agosto de 1960 es inspiración para robustecer la vida de la organización inmersa en el proceso 11 no congreso en delegaciones y bloques. Llegamos con un proceso en bloques y delegaciones de congreso donde el trabajo fundamental está encaminado a lograr que nuestras federadas sean capaces de identificar las debilidades que tenemos en el funcionamiento de la organización pero además que nos transmitan a nosotros también ideas, compromisos de cómo fortalecer el trabajo en nuestras estructuras de base. Diversas actividades se realizan de reconocimiento y atención a problemáticas femeninas. Están relacionadas con el impulso de tareas como las relacionadas con la declaración de patios y parcelas en el movimiento Mi Patio también produce donde queremos que cada una de nuestras federadas sea capaz desde una azotea, desde un balcón, desde un patio, desde una parcela, desde un solar yermo que tenemos en la delegación. El bloque que sean capaces de incorporarse a producir también estamos enmarcadas en todo lo relacionado a la prevención de la violencia. Para eso hemos desarrollado un grupo de actividades en centros laborales de alta concentración de mujeres y en comunidades. Estamos también inmersas en los cursos de verano, una de las actividades que tradicionalmente realizamos y que por supuesto contribuyen a la formación, a la preparación de personas. Vamos a desarrollar en los municipios ceremonias de ingresos y la sede central va a ser el municipio de Bartolomé Mazoca, va a ser el mismo día 13. Estamos también reconociendo a los diferentes sectores, a nuestras amas de casa, a las desvinculadas, a las mujeres dirigentes, a las mujeres que se encuentran en las diferentes formas de gestión, tanto las estatales como las no estatales. El secretariado provincial otorgó los lugares en la emulación. El municipio que más se destacó fue el municipio de Cautocristo, por tanto y demás, nosotros estamos declarando el municipio de Cautocristo como municipio vanguardia. También se destacan en las tareas los municipios que los declaramos destacados, Pilón y Yara. Y les estamos haciendo un reconocimiento a los municipios de Niquero y Medialuna. Las federadas, hacedoras de esperanzas, saben del valor de continuar defendiendo la organización que con la llegada de la revolución abrió oportunidades y posibilidades a la mujer. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.